Y bueno, finalmente hemos llegado al último de los fármacos antirretrovirales, por fin, que son los inhibidores de la integrasa. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata esto. Estos fármacos también son llamados, por ejemplo, inhibidores de la transferencia de cadena de la integrasa, que bueno, en este caso se acuerdan que habíamos platicado en el ciclo de replicación que una vez que el virus ha llegado a completar precisamente su retrotranscripción y ha generado una copia de su genoma, pero en forma de DNA, ahora lo que intenta hacer muchas veces para poder permanecer en estado de latencia es incorporarlo o integrarlo en nuestro genoma de las células hospederas. Entonces para eso la integrasa lo que va a ayudar es como a cortar, a insertar y a poder pegar entonces estos fragmentos de DNA. Y para ello lo que hace esta enzima integrasa es utilizar algunos cationes metálicos que ayuden a estabilizar todo este rollo de las cadenas de DNA. Y en este caso los inhibidores de la integrasa, esas cationes divalentes nos van a servir como diana farmacológica para que a través de un efecto quelante lo secuestre y por lo tanto la integrasa no pueda disponer de ello. Entonces la consecuencia o el efecto que nosotros veríamos es que si nosotros inhibimos la integración, el virus no va a poder entonces incorporar o generar este mecanismo de latencia y por lo tanto podemos detenerlo. Estas son algunas estructuras de los fármacos que les voy a mencionar. Por lo general tienen muy buena tolerancia, entonces no suelen tener muchos efectos adversos, más que algunas afectaciones gastrointestinales. De hecho los inhibidores de la integrasa son de los fármacos más utilizados en cuestión de que han venido ya ahora a reemplazar y a resolver más que nada los inconvenientes que muchos de los otros, sobre todo los inhibidores de las proteasas, llegaban a generar. Y por lo tanto vamos a ver ahorita que tienen algunas ventajas o algunos beneficios adicionales. Las interacciones que pueden llegar a tener son precisamente con los antiácidos porque recordemos que los antiácidos traen sales de aluminio, de calcio, de sodio, que por lo tanto por este mecanismo de quelación pueden llegar a interactuar con ellos y por lo tanto ver disminuida la función del antiácido y reducir además la biodisponibilidad de estos fármacos. Y generalmente los mecanismos de resistencia que llegan a tenerse pues es precisamente por mutaciones en el gen de la integrasa. Y bueno, el primero de ellos que vamos a platicar, que de hecho fue el primero que se desarrolló, fue raltegravir. Raltegravir para que también se grabe en esta palabra. Tegra es de integrar, ¿sí? Integra o integrar. Entonces, pues así se llaman estos fármacos, precisamente por la integración. Y bueno, a diferencia de los otros agentes antivirales, pues bueno, sabemos que el metabolismo no va a ser precisamente por la isoforma o por las isoenzimas CYP450, sino que aquí va a ser por UGT1A1, ¿sale? Entonces, eso nos ayuda o nos confía en una de las ventajas más importantes es que muy pocos fármacos se van también o se metabolizan por esta vía y sobre todo los que la mayoría de los fármacos siguen. Esa es la del CYP450 y no genera entonces interacciones importantes con estos otros fármacos, ¿sale? Se puede utilizar también en combinación con otros agentes antivirales, tanto para pacientes que son vírgenes al tratamiento como los que ya han visto resistencia y también se puede utilizar en el embarazo, ¿sale seguro? Algunos efectos adversos que están asociados con raltegravir son elevación de la enzima creatina quinaza con algunas afectaciones musculares, dolor y rabdomiólisis y algunas afectaciones en sistema nervioso central que pueden llegar a generar depresión, pensamientos suicidas y algunas reacciones de hipersensibilidad que también se han llegado a reportar. Y los otros fármacos pues son el vitegravir y dolutegravir que son fármacos pues que son como de segunda generación por así decirlo que prácticamente pues se comparten la característica de que estos sí se van a metabolizar por CYP3A4 pero también otra parte por el sistema de este uridin glucuronodil transferasas por lo tanto pues ahí vamos a ver las interacciones pues más o menos la ventaja contra el vitegravir es que es más evidente que no hay interacciones ya que así puede haber por ejemplo con rifampicina, carbamazepina, fernobarbital, etc. Y en cuestión por ejemplo del vitegravir de manera muy puntual también requiere su formulación con covicistat covicistat no lo había mencionado pero igual aprovecho ahorita la ocasión esta es una molécula, un fármaco que también se puede agregar en algunos de los inhibidores de las proteasas que precisamente lo que hace es ser un inhibidor sale de la enzima CYP3A4 entonces de esta manera lo que podemos hacer es que podamos nosotros disminuir su metabolismo e incrementar un poquito pues más su vida media con el objetivo de que pueda ser conformulado en una sola tableta junto con por ejemplo puede ser tenofovir, hemstricitabina, el vitegravir y covicistat los cuatro en uno entonces de esa manera pues se hace una muy buena combinación y dolutegravir específicamente tiene la facilidad por ejemplo de ser administrado en una sola dosis lo cual también eso nos lleva a un beneficio tiene un bajo perfil de toxicidad y las interacciones también no son muy frecuentes se ha visto que dolutegravir funciona muy bien para cepas o virus que han sido muy resistentes entonces tiene una muy buena barrera genética y una muy buena difusión en los tejidos el único inconveniente es que dolutegravir suele ser un inhibidor de una proteína de transporte renal que se llama OCT2 y por lo tanto puede esto desencadenar que la creatinina no se secrete y se empieza a acumular y veríamos nosotros un incremento de creatinina pero pues de ahí en más es lo único entonces estas son las alternativas que tenemos como fármacos inhibidores de la integrasa y pues en resumen aquí tenemos todos los mecanismos los fármacos que impiden la entrada, que impiden la fusión que impiden obviamente la retrotranscripción que impiden la integración, que impiden la proteólisis del virus etcétera, etcétera, etcétera para que entonces pues ahí lo resuman y aquí en el libro por ejemplo también venía pues la tablita con cada uno de los fármacos de manera separada por si quieren ahí también echarle una ojeadita o hacerle zoom ustedes en su computadora porque pues ahorita se ve como muy pequeño donde les resumo o les dejo esta información para que puedan consultar y también puedan completar un poquito más lo que ya tienen o lo que ya han investigado al respecto ¿sale? entonces pues con eso terminaríamos los fármacos antirretrovirales y esta segunda parte de los fármacos antimicrobianos la parte de los antimicóticos pues ustedes ya se las di en clase a los que no están en la clase pues a lo mejor en una oportunidad tengo y les grabo ese video de los antimicóticos y pues los antiparasitarios realmente ahorita por la cuestión del tiempo pues creo que con lo que ustedes tengan en la presentación es más que suficiente y ya ahí no necesito explicarles tanto porque ustedes ya saben mucho más de parasitología en estas alturas de la vida ¿sale? entonces pues nos vemos estudien mucho seguimos en contacto hasta luego